Bueno, buenos días a todos y a todas, siendo las 9.01 vamos a dar inicio a esta edición virtual del Ateneo Tech 2020. Quisiera que me dijeran si escuchan, que me hagan una señal, si escuchan bien. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a dar inicio con la primera jornada de hoy, con el grupo de trabajos correspondientes a políticas educativas y educación artística en Tandil, y seleccionamos para esta oportunidad tres trabajos que se inscriben en el proyecto de investigación Políticas Educativas Emergentes, Interjuego de lo Macro y lo Micropolítico en el Gobierno de la Educación Artística Local 2008-2018. En esta primera jornada nos vamos a referir a trabajos en relación con escuelas secundarias orientadas en arte y con proyectos de arte y salud. Así que, bueno, le doy la bienvenida a mis colegas Marcela Bertoldi y Jessica Montaña, que van a desarrollar el primer trabajo. Bueno, buen día a todas y todos. Este trabajo se denomina La trayectoria de las políticas educativas y curriculares, actores, instituciones y territorios, que se inscribe, como bien decía Cristina, en el proyecto de investigación en curso, y tomamos para el análisis la escuela secundaria número 15, desde sus orígenes fundacionales hasta el periodo que contempla este proyecto de investigación, que sería hasta el 2018. Allí lo que intentamos analizar es, primero, un abordaje general a lo que refieren las políticas educativas, específicamente de la provincia de Buenos Aires, a nivel más macro, centrándonos específicamente en las cuestiones referidas de la escuela secundarias, y más específicamente en los lineamientos a nivel nacional y provincial de la educación artística para la escuela secundaria. Haciendo este cruce entre lo macro, vamos a analizar cómo se fue configurando en el territorio barrial y local esta institución, hasta ser reconocida en la ciudad de Tandil por la disciplina, por la modalidad teatro. Lo que vamos a intentar es ver cómo se pueden visualizar las trayectorias de las políticas educativas y curriculares en esa escuela, y cómo es la relación de estas políticas con otras instituciones de la órbita municipal y de la órbita provincial y nacional en el territorio de la ciudad de Tandil. Para esto, hicimos un análisis de las políticas generales a nivel macro y a nivel micro, cómo esas políticas se fueron implementando. A partir de entrevistas y análisis de documentos que fuimos realizando. Ahora Jessica les va a comentar cómo fuimos recolectando los datos a fin de poder sistematizar los hitos desde la fundación de la escuela hasta el periodo estudiado. Y cómo fuimos realizando las articulaciones nacionales, provinciales y municipales. Las relaciones que hicimos a nivel nacional se refieren específicamente a las políticas de nivel nacional que se implementan en la provincia y a su vez se llevaron a cabo en la escuela, por los actores institucionales que forman parte de la misma, y algunos programas como por ejemplo el programa Conectar Igualdad, programas que tienen que ver con la universidad y la facultad de arte, como el programa NEXOS, programas de visitas al campus, a la facultad, programas que tienen que ver con la Secretaría de Extensión, tanto de la UNICEN como de la Facultad de Arte, y cómo esto se va conjugando o haciendo un interjuego entre los distintos niveles de la política para el desarrollo y la puesta en marcha de los proyectos que se llevaron a cabo, tanto a nivel también curricular en la institución. Hola a todos y todas, ¿se escucha bien? Bien, como decía Marcela, en esta intención de poder visualizar las trayectorias de las políticas educativas y curriculares, de la secundaria número 15, Luis Alberto Espineta, nos pusimos en contacto para realizar entrevistas a distintos actores institucionales, y a otros actores que tuvieron vinculación por distintos programas con la escuela. Algunos de esos actores institucionales que hasta el momento hemos entrevistado son las dos primeras directoras, una de ellas que fue la directora que dio inicio a esta escuela orientada, quien eligió la orientación, y quien siguió la gestión como directora luego de su jubilación, luego de la jubilación del primer directivo. También nos hemos puesto en comunicación con una de las primeras preceptoras, que estuvo en su rol hasta hace un año aproximadamente, y nos pudo completar un montón de información, brindar un montón de información en relación a distintos programas, proyectos, y vinculaciones con otras instituciones que ha tenido la Escuela 15. También nos hemos encontrado con la bibliotecaria, con una de las últimas bibliotecarias, que dio origen a algunos proyectos muy conocidos, y que han tenido continuidad en la escuela, como lo es el Festival de Talentos, y también ha participado de lo que es el Festival de Artes Escénicas, en colaboración con los profesores de teatro. Otra figura importante es la figura del EMATP, que lo conocemos con ese nombre en las escuelas secundarias, que es el encargado de medios y apoyo tecnológico pedagógico de la escuela, que nos ha podido brindar información acerca de lo que fue el programa Conectar Igualdad, y todos los proyectos vinculados con ese programa, además de la importancia que tuvo la escuela, y también cuáles son las deficiencias que a nivel estructural ha tenido la institución, y también los logros a lo largo de la gestión de una de las directoras, que han tenido para mejorar la infraestructura. Y también nos hemos comunicado con el equipo de orientación escolar, que nos han brindado información acerca de las vinculaciones, sobre todo con programas a nivel municipal, y cómo los estudiantes se vinculan con esos programas, cómo es el acompañamiento que se brinda desde la escuela, y cuáles han sido algunos de los resultados, y que en general esos programas todavía siguen vigentes y sigue la vinculación, se sostiene desde hace mucho tiempo. Y además nos hemos comunicado con distintas personas del programa Extensión, de la UNICEN, que por ejemplo han desarrollado todo lo que fue Universo de las Artes y las Letras, y desde el año 2013 cómo ha participado la escuela sin cortar ese vínculo. Como para ir cerrando, o sea, el análisis minucioso de todo este interjuego entre las políticas y la vinculación con los proyectos la van a encontrar en el desarrollo de la ponencia, no vamos a hacer acá un desarrollo minucioso, como también algunas categorías teóricas que fuimos analizando, como por ejemplo el gobierno, gobernanza, territorio, el análisis de las políticas educativas, eso se va a encontrar en el desarrollo de la comunicación, pero podemos sí hacer algunas reflexiones en todo este camino, en todo este recorrido, con todo este tipo de análisis, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos como una cuestión de crítica es la denominación, por ejemplo, del Festival de Talentos, ¿por qué talentos? Dentro del desarrollo de las políticas curriculares, la visión del arte no se remite solo a los talentos, ¿sí? Bueno, un poco por ahí. Otra cuestión es que a mejorar, como decía Jessica, si bien se ha hecho muchísimos esfuerzos, tiene que ver con que la estructura edilicia no es acorde para la modalidad. Otras cuestiones que también pudimos observar es el capital, cómo influye en las gestiones del periodo estudiado, el capital militante, en el sentido de que lo plantea Alicia Gutiérrez, es que se observó en la conducción de la gestión de la escuela, como también el poder lograr equipos de trabajo sostenidos en el tiempo, con la continuidad y con un compromiso, que eso hizo que se puedan llevar adelante todos los proyectos, ¿sí? Y los proyectos también observamos que no son proyectos con otras instituciones, sino que son proyectos que nacen de la escuela y se articulan, o se visualizan, o se visualizan en otras instituciones, tanto locales como de nivel provincial. Si, por ejemplo, se encuentra un vínculo muy estrecho a nivel nacional con todo lo desarrollado desde la UNICEN y desde la Facultad de Arte, ¿sí? Como el acompañamiento a esos proyectos, desde cuestiones de extensión hasta cuestiones que tienen que ver específicamente en el desarrollo de las prácticas, porque nosotros desde la Facultad tomamos también esa escuela para que los y las estudiantes del profesorado desarrollen sus prácticas, hagan sus observaciones, entonces, como todo ese acompañamiento también desde las cuestiones curriculares, se puede visualizar en la puesta en valor y el reconocimiento a nivel local de la escuela, no solo en el barrio, sino también a nivel de la ciudad, ¿no? La modalidad. Esta importancia, entonces, nosotros denominamos de alguna manera esta escuela con la puesta en marcha y cómo lleva a cabo los proyectos en el periodo estudiado como una escuela de puertas abiertas, ¿sí? una escuela que se abrió a la comunidad y que se puede visualizar en las trayectorias de las políticas tanto nacionales, provinciales y locales. Bueno, muy bien. Gracias, Marce. Bueno, ahora vamos con mi compañera Judith Goñé, vamos a presentar un trabajo que hicimos en base al resto de las escuelas secundarias orientadas en arte en Tandil, bueno, que lo dimos en llamar el adentro y el afuera de las escuelas secundarias orientadas en arte en Tandil, vinculaciones posibles. Este trabajo que hicimos con Judith, basado en un conjunto de entrevistas que ella tomó a los directores de las escuelas secundarias, o sea que básicamente vamos a tener la mirada de los directivos, corresponde a uno de los objetivos del proyecto, que es comprender los procesos relativos a la implementación de las políticas educativas artísticas diseñadas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal, en el plano local en el periodo 2008-2018. Así que bueno, Judith va a hacer algunos comentarios en relación con esta mirada de los directivos, y después yo voy a hacer una síntesis de planes, programas y proyectos para intentar definir un poco cuál ha sido el recorrido de esas políticas educativas. Bueno, buen día a todos. Bueno, este año vuelvo con un trabajo sobre los directores de escuelas orientadas en arte. Las escuelas que hemos estado indagando a través de entrevistas con los directivos es la secundaria número 2, de Arte y Artes Visuales, la secundaria 17, de Arte y Artes Visuales, secundaria 4, de Arte y Artes Visuales, secundaria 20, de Danzas, y la secundaria 19, de Literatura. Como decía Cristina, en este caso, este año hicimos un recorte y estamos trabajando sobre las vinculaciones y los proyectos que tiene la escuela, tanto al interior de la escuela como la escuela con otras instituciones o con la comunidad. En relación al interior de la escuela, las propuestas que más parecen estar instaladas son la de los festivales anuales. Es una propuesta que en algunas escuelas ya está trabajando desde hace algunos años y en otras es un objetivo a cumplir. Estos festivales anuales vienen de la mano de la enseñanza del arte, porque en realidad son las producciones que se hacen como integradoras de la parte artística. Y con estos festivales, estos festivales anuales son muy valorados por los distintos directivos porque aseguran que se fortalece tanto la orientación en cuanto a que los estudiantes se ven como más movilizados y motivados por la parte artística, como también la identidad de la escuela, porque a partir de estos festivales pueden por ahí a veces vincularse con la comunidad o con algunas otras instituciones que asisten a estos festivales. En el trabajo que fuimos haciendo, fuimos recortando una serie de citas en cada uno de estos ítems, con las expresiones de los directivos, pero bueno, en este caso no voy a presentar las citas porque se va a hacer demasiado largo, así que voy a ir pasando directamente a cuáles fueron los puntos que estuvimos trabajando. En líneas generales, nosotros lo que vemos es que no vemos que el directivo genere una organización y una propuesta de los proyectos de trabajo conjunto. Solo uno de los directivos habla de una reunión general donde hace esta propuesta a todos sus docentes, y hay un directivo que establece que se deberían generar proyectos de al menos dos personas, proyectos por dupla. Esta dificultad en el armado de los grupos de trabajo es la misma a veces que se pueda generar en otras escuelas secundarias, porque lo que están expresando es que los docentes tienen pocas horas, hablan en alguna oportunidad que el docente de artística está teniendo dos módulos nada más, y entonces acá se ponen de manifiesto un poco las cuestiones de distancias disciplinares y las modalidades de trabajo, porque lo que observamos es que no logran juntarse y coordinar las tareas al interior de la escuela. Son tareas bastante acotadas. Ahora vamos a ver, pero en algún caso hablan de que se manejan a veces por grupos de WhatsApp, y en general lo que vemos es que los proyectos son generados básicamente por los mismos profesores, o bien porque los profesores se conocen de alguna otra escuela, o de algún otro lugar, o porque por ahí es el profesor que sale de su hora y se encuentra con el que entra a su hora, así que la mayoría de los proyectos al interior de la escuela lo que observamos es que son proyectos organizados y de alguna manera coordinados por los mismos profesores de la institución. Bueno, después también vemos que se trabaja en proyectos que instalan básicamente en artística los profesores de artística, y ellos son los que se conectan con algún colega con el que quieren compartir, y en general observamos esto, que no es el directivo el que está generando, instalando el proyecto. También vemos que a veces se confunde un poco lo que es una coordinación de proyecto interdisciplinario, porque vemos también que hay profesores de artística que trabajan en otras escuelas dando la misma materia, y entonces en un intento de coordinar acciones y de vincular a los estudiantes de las distintas escuelas, hemos encontrado proyectos interescuelas llevados a cabo por el profesor de artística, y por ahí se expresa que eso sería interdisciplinario, ¿no? Y vemos que por ahí hay alguna confusión en relación a qué es una interdisciplina, porque es el mismo profesor de una disciplina artística que está generando un proyecto al interior de la propia disciplina artística, nada más que con otras escuelas. También hemos observado que genera alguna dificultad en esto de la organización de los proyectos, el tema de la inestabilidad de los cargos, los cargos docentes son muy móviles, y entonces nos encontramos con proyectos que han sido generados, pero en determinado momento el profesor se ha tenido que ir, con lo cual el proyecto se cae, porque suelen ser estos proyectos armados y movilizados por el propio profesor, entonces al irse el profesor, el proyecto queda sin posibilidad de efecto. Si bien también vemos que cuando se da la posibilidad de las titularizaciones, los directivos nos expresan que los docentes eligen titularizar en estas escuelas orientadas en arte. Digamos, se ha ido generando como una identidad y unas formas de trabajo lindas al interior de la escuela que hace que los docentes elijan sostener, si es posible, su tarea laboral al interior de la escuela. También vemos que un problema que suelen tener es que no tienen la totalidad de los cargos designados, ya que por falta de matrícula a veces no se les otorgan algunos cargos. Una de las escuelas que logró tener un jefe de departamento de artística valora muy positivamente este trabajo que se realiza, que realiza el jefe de departamento de artística, porque logra generar determinadas articulaciones y algunas orientaciones propias de lo que es lo artístico. Porque también tenemos que tener en cuenta que los directivos no siempre, y en realidad me parece que no había ninguno que perteneciera al área artística desde su formación. Entonces, qué difícil que a veces se le hace a un director con una escuela orientada en arte, cuando su titulación y su área de trabajo y de estudio no es el arte. Indagamos bastante también en relación a si había proyectos que involucraran a todos los docentes de la escuela, y no solamente a los que pertenecen a lo artístico, porque muchos proyectos se generan directamente con la gente que pertenece a lo artístico, y queríamos saber si un profesor de matemática o de historia podía llegar y se involucraba en algunos proyectos que tenían que ver con lo artístico. En general, lo que se advierte en las entrevistas es que no, eso se hace muy difícil. Los directivos valoran muy positivamente el poder construir proyectos en común y armar equipos, pero eso implicaría convocar a todos los docentes al trabajo conjunto y a la posibilidad de coordinación, cosa que no está siendo posible porque no hay horas institucionales como para poder reunirlos a todos, y lo que expresan fuertemente es que por ahí logran juntarse en su mayoría en alguna reunión antes cuando se está iniciando el año, y aprovechan las jornadas, ¿cómo es que se llaman? Estas jornadas que se hacen... ¿Sinmán de las artes? No, no, las jornadas donde no hay clases. Las jornadas institucionales. Las jornadas institucionales, pero lamentablemente en los últimos tiempos estas jornadas se han hecho en receso invernal, o se han hecho en días de paro, y entonces los directivos dicen que eso también les estaría complicando, porque ese era un espacio que ellos utilizaban para poder convocar y reunir a los docentes. En relación a vinculaciones con otras instituciones, hemos visto que hablan, los docentes expresan bastante acerca de que hay algunas articulaciones con otras instituciones, pero lo que hemos observado a partir de las entrevistas es que más que articulaciones, ellos están llamando articulaciones a visitas. En donde los ha visitado, no sé, la Facultad de Teatro, y les ha dado la muestra de una obra. Y a eso se le está llamando articulación, ¿no? Por ahí, una de las articulaciones más importantes que hemos visto ha sido con el IPAC, porque es una institución provincial, y las inspectoras por ahí están orientando a esas articulaciones, además que tres de las escuelas son de arte y artes visuales, y también hemos visto articulación con la Escuela de Cerámica en el proyecto de las escalinatas de Villa Italia. Luego, todo lo que le llaman articulaciones no hemos visto demasiado, sí también se ha visto algún tipo de articulación, pero más desde la cuestión de lo social y de sostener la matrícula, con algunas de las sociedades de fomento cercanas a los barrios, que han trabajado con estas instituciones, cuestiones que tienen que ver con ESI, y algún seguimiento acerca de los estudiantes en cuanto a lo académico, ¿no? Disculpame, Judith, nos están quedando tres minutitos. Sí, por ahí lo de las familias, por ahí me interesaba que yo también pregunté acerca de si las familias se las vinculaba a la escuela, ¿no? Con la orientación en arte, porque pensaba inclusive en los festivales, digo que bueno, cuando se hace un festival anual que pueda asistir la familia, o los propios amigos, ¿no? De los chicos, y lo que se ve es que se presentan pocas vinculaciones con la familia, en realidad lo que dicen es que es muy difícil generar vinculaciones con la familia, porque los chicos del secundario son muy independientes, entonces por más que se los invita, en realidad hay un solo caso en donde se nos expresa que las familias han participado y han estado muy contentas de asistir a la escuela y de ver las producciones de los chicos. sabemos que estas escuelas están en la ciudad, en lugares de riesgo, ¿no? Así que, bueno, eso lo hemos valorado positivamente. Con lo cual lo que observamos es que hay muchos intentos de vinculaciones, hay mucha valoración positiva hacia las vinculaciones y las articulaciones, pero está resultando muy difícil en estas escuelas lograrlo. A propósito de esto que decía Judith, recordamos que estamos hablando de planes, programas y proyectos enmarcados dentro de políticas educativas a partir de la Ley Nacional de Educación del 2006 y de la Ley Provincial de 2007, y con lo cual advertimos una concepción bastante vertical de políticas educativas descendente, en relación con que solamente se están implementando aquellos proyectos que directamente emanan de la Dirección General de Cultura y Educación. Con un escaso margen, que eso lo seguimos investigando, con un escaso margen de posibilidad de acción de proyectos, de implementación de proyectos propios, de proyectos institucionales propios. Bueno, los invitamos a leer cuando publiquemos todos los trabajos, hay muchísima información que intentaremos sistematizar, seguir sistematizando, y a propósito de los perfiles de los directivos, de los que hablaba Judith, nos encontramos con un profesor de matemática, una ingeniera en sistemas, profesora de informática, tres profesoras de literatura y una profesora de historia. En relación con la formación artística, no encontramos directivos con una formación específicamente artística en esta oportunidad. Bueno, vamos a pasar al trabajo siguiente, a cargo de Florencia Berruti, que nos va a hablar de propuestas educativas artísticas en arte y salud en ámbitos públicos y privados de Tandil. Bueno, como bien decía Cristina, propuestas educativas en el campo del arte y la salud en la ciudad de Tandil. Se parte de la consideración, bueno, del desarrollo de políticas públicas de salud, educativas y educación artística, como un entramado que tiene lugar en el plano local. Nos interesa reconcluir, conocer las trayectorias desarrolladas por los docentes de teatro en estos espacios y establecer una comparativa de ambas propuestas. Al respecto son la clínica privada del corazón y el taller de arte y salud mental. Ambos espacios responden a un modelo de salud comunitaria. Acá puse estas dos citas, tanto de la Organización Panamericana de la Salud como de la Organización Mundial de la Salud, donde dan cuenta desde dónde es que estas propuestas tienen incidencia. Por una parte, se considera el arte como una poderosa herramienta promotora y reparadora de la salud, permitiendo a individuos y comunidades regular situaciones críticas, y entendiendo la Organización Mundial de la Salud, que consigue a la salud y al bienestar en un contexto social más amplio. En ese sentido, bueno, se destaca... Perdón, hay un audio que no se... Ahí está. Se destacan... Que ofrecen soluciones que a veces desde la práctica médica no se pueden alcanzar, si entendiendo a la salud como parte de un entramado comunitario. Bien. El taller de Arte y Salud responde al abordaje, como bien decía, de la salud mental dentro de un modelo de salud mental comunitaria. Dicho dispositivo se enmarca en la Ley Nacional de Salud Mental, cuyo decreto reglamentario es del 2013. Un detalle que fue consecuente con políticas públicas de salud que permitieron en nuestra ciudad la aparición del taller durante el año 2017. Bueno, acá hago un pequeño apartado de la Ley de Salud Mental, donde establecen los tratamientos en caso de padecimientos psíquicos deben promover la integración familiar, laboral y comunitaria, y el fomento a dispositivos de este tipo de características, que promueven la inclusión social de sujetos con padecimientos psíquicos y la desestigmatización en todas las problemáticas de la salud mental. Por otro lado, está el taller de teatro cardiovascular, que es un taller de teatro que se encuentra como parte del programa de rehabilitación cardiovascular, que ofrece la Clínica del Corazón desde el año 2008. Es una propuesta optativa para personas que tengan alguna cardiopatía de base. La propuesta también se ancla en el enfoque de la prevención primaria. Entrevistamos al doctor Luis Sico, encargado del programa de rehabilitación, y a diferentes actores y profesores que transitaron por el espacio, y transitan hoy por ahí. Dentro de los pilares de la prevención cardiovascular, Sico nos comenta que encuadra la propuesta dentro de lo que él llama espiritualidad, no en sentido religioso, sino en sentido de una actitud ante la vida. Encontraríamos el ejercicio físico, la nutrición y el control médico, como estas cuatro patas de prevención. En cuanto a vinculaciones que se hayan establecido entre el Sistema Integrado de Salud Pública y la Facultad de Arte, podemos reconocer, la primera vinculación fue el concurso para la realización del corto institucional de la Asociación Sin Jeremia Siquiartado, el taller de Arte y Salud, que es una actividad cogestionada a partir del 2017, y el desarrollo de las primeras jornadas de Arte y Salud Mental, y también la realización de una producción escrita Arte y Salud, un vínculo posible. Durante el 2018, estas producciones escritas sirvieron también como un aporte a la conformación del cuadernillo, Recomendaciones para la Red Integrada de Salud Mental, con base en la comunidad Arte y Salud Mental, generado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Observamos que tanto esta experiencia de Arte y Salud Mental fue un proyecto que se incluyó en la agenda municipal, encuadrada en la Agenda de Salud Pública Nacional, y anclada en la Ley de Salud Mental. Dicha experiencia confluyen políticas públicas de salud, efectuadas desde el orden municipal, desde políticas educativas ejercidas desde la universidad, a través del Departamento de Educación Artística y la Secretaría de Extensión. Refiriéndonos a la clínica de corazón, hasta el momento no se han vislumbrado vinculaciones, si bien desde los actores que tuve vinculación se podría perfectamente, pero bueno, no se lo han, por cuestiones de tiempo, no lo han podido desarrollar. El surgimiento de la experiencia de salud mental surge por el interés de una docente de teatro, conjunto con el director de salud mental, se vinculan a través del Departamento de Educación Artística para darle inicio en el 2017. La otra propuesta, la clínica de corazón, el surgimiento surge en vinculación nuevamente con un docente de teatro, que era paciente del médico cardiólogo, y en una comunicación, bueno, estaban en búsqueda de buscar una actitud más lúdica con respecto a la vida. En ambas experiencias se articula con tanto con el equipo del sistema interdisciplinario de salud y del ámbito público y privado para la propuesta de Artística de Salud Mental, y en cuanto a la clínica de corazón, se ofrece como parte del programa de rehabilitación cardiovascular. La coordinación en ambos casos se realiza como equipo. En Artística de Salud Mental es una psicóloga, un estudiante avanzado de profesorado, una licenciada en teatro, y durante el último año se incorporó una realizadora audiovisual. Y en la clínica privada de corazón es una pareja pedagógica con apoyatura del médico cardiólogo, quien entra y sale continuamente de la dinámica de clases. El perfil docente, en ambos espacios encontramos coincidencias en la capacidad de empatía y de utilidad para adaptar consignas, anticiparse a los emergentes grupales, y una especial atención a las posibilidades reales de cada participante en ese momento de clase. Acá pongo una cita de Luis Ico, donde claramente una persona como Vale, que genere empatía, ser convocante, que transmita técnicas de teatro, y modificar lo que surja. Aparece mucho la habilidad del docente en el momento de clase. El taller, según quienes asisten, es definido por los mismos participantes como un espacio que brinda permiso para desplegar imaginación, censura. Acá voy a mostrar algunas frases de los participantes donde se evidencian efectos que se destacan en el mejoramiento de la salud. Ya sea para restablecer vínculos, para devolver una imagen positiva de sí mismos, para favorecer la interacción, la recomposición de vínculos con la familia, con el entorno. Pudimos hacer un buen equipo, uno está mal y el otro lo está apoyando. Acá claramente se ve cómo funciona como grupo de referencia y pertenencia. En cuanto al trabajo de salud cardiovascular, se considera un aporte valioso en el manejo de la ansiedad y todo lo que se mueve en una obra, porque eso se puede trasladar a otros espacios. Ambas experiencias hacen hincapié en desplegar actividades que permitan en la vida cotidiana ser nuevamente recuperadas por quienes asisten. El manejo de la ansiedad, el manejo de la emoción, en ese sentido contribuyen a la autoestima, a la confianza, a la autonomía y generadores de grupos de referencia y de pertenencia. Acá, en este cuadro que les comparto, bueno, se ve claramente una comparativa en cuanto al surgimiento. Las dos experiencias tienen antecedentes por un lado el Frente de Artistas del Borde, por el otro lado el taller de tango en la clínica Favaloro. Ese era el imaginario inicial, pero en vinculación con un docente de teatro es que incorpora teatro cardiovascular. El formato por una parte es público y por el otro lado es privado. Y acá un detalle que me parece importante es que en las dos experiencias son las primeras experiencias docentes. Pero si bien son las primeras experiencias docentes, ambos docentes permanecen en el tiempo. Lo que nos habla de un espacio que más allá de las dificultades que pueda presentar, es interesante y permite que el docente permanezca. Si no es que, como ha pasado en otros momentos, que tal vez ese docente no quiere continuar en esta experiencia, en estas experiencias sí continúan a lo largo de los años. En cuanto a las muestras, siempre tienen el rescate del decir del grupo, se trabaja con un emergente grupal, y los temas, en el tratamiento, los temas que aparecen en ese decir, son con una mirada humorística. Como conclusiones, podemos dar cuenta que el nexo generador de ambos espacios está dado por profesores de teatro, sus vinculaciones y trayectorias en el campo del arte y la salud. Los docentes coordinadores de los grupos atienden a lo singular de cada participante, se destaca su empatía y ductilidad al momento de trabajar, con lo que surge desde el grupo. Preparan al grupo para sostener ansiedades previas a las funciones, generando en quienes asisten un manejo de ansiedad transferible a otras actividades de la vida cotidiana. La metodología que se utiliza permite captar el decir individual, lo que se pretende es decir con humor aquello que duele, y que tal vez no se puede verbalizar en otros espacios de consulta, médica o psicológica. En ese sentido, decir con humor lo que duele, sana. Observamos que los grupos que se conforman funcionan con fuertes lazos de afectividad que los hace perdurar en el tiempo precisamente porque los une ese padecer en común. Experiencias son experiencias reconocidas como valiosas por sus participantes porque aportan a la subjetividad de quienes asisten. En ese sentido, mejoran la calidad de vida. También destacamos que hay necesidad de los docentes en contar con aprendizajes desde el campo de la salud. Quiero compartir un pequeño video, muy cortito, ahí dejé de compartir, ¿no? De la entrevista a Luis Ico. Ah, se ve. Muy interesante, ¿no? Creo que el punto, yo siempre digo que lo que es la actividad, propiamente dicho, el teatro cardiovascular apunta a tres grandes objetivos. La primera es actividad física durante una hora, encubierta, sin darte cuenta porque estás en otra actividad que te hace olvidar que estás atreviendo. La segunda es una gran capacidad de reír. Hacemos, hemos hecho cuentas de explosiones de risa por cada hora y tenemos entre 60 y 70 explosiones de risa por hora y hoy sabemos claramente que la risa tiene un efecto cardiovascular claro, un efecto bien preciso sobre el plano arterial, es decir, en el que ríe, tiene mejor dinámica de la arteria y eso es sinónimo de salud. Pero hay un punto que es fundamental dentro del teatro, que es, o del callar con técnica del teatro, que es la expresión, la posibilidad de soltar. Es decir, esta enfermedad es un problema que atrapa o un problema de sensaciones negativas, de miedo, de angustia, de ansiedades y la técnica lo que permite es soltar, poder decir en algún momento eso que te duele, eso que te apresta y eso que lo puedes soltar sin darte cuenta porque estás en una cosa libre donde vos estás soltando y en ese momento se escapa de esa ambigia. Pero más allá de todo eso, hay otro punto que es la pertenencia. De hecho, hoy en día el grupo tiene una sensación clara de pertenencia y eso es buenísimo. Es decir, el grupo, la contención. Bien. Bueno, quería compartirles ese breve... Ahí está. Bien. Ahí va. Bueno. Lo corto porque la primera es larguísima. Observamos, bueno, que en la formación de grado de profesorado de teatro en el plan de estudios vigentes, si bien se reconocen los aportes de este tipo de experiencias, no se han incluido hasta el momento materias específicas para el abordaje de dichos núcleos problemáticos. Bueno, una cita, te gustó, que eres linda. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia.